Levanta Leo, va a correr el cangrejo de 7, se va, arranca el cangrejo, se va Mirga Perigo, saca el centro, atrapa Maxi, Maxi, tiró, gol, gol, de Peñarol Maxi, de Peñarol Maxi sin hora, en un azote permanente, Peñarol inclinaba la cancha sobre el arco de la popular de River, se fue el cangrejo Cabrera de 7, enganchó, lo dejó parado Almeida, se la tocó por el costado a Zaladero y sacó el centro, y ahí estaba Maxi en zona de Golgador, para tocarla abajo sobre el calio surba, para que en la fría tarde de domingo, el calor sea carbonero, Peñarol abre la cuenta, Maxi del gol, Maxi Silbera, está ganando Peñarol. Fútbol azul y sombra, llegando a todo, y el país y el mundo. La verdad que es una muy buena jugada de Cabrera por derecha, más allá de la mala marca de Almeida, notable el pase también, y una exquisita definición de Silbera, porque la verdad que le pega desde una posición oblicua, colocándosela abajo al arquero, gana Peñarol, lo tenía totalmente en el fondo a River, no podía salir River, que hasta ahora es una expresión discreta de fútbol. El partido no era bueno, el partido era bastante luchado, y la mitad de la cancha era el único sector en el que pisaban ambos equipos, pero de a poco Peñarol, les decía hace un rato, con cambios de frente, con pelotas largas, generalmente proyecciones, por el costado derecho le estaba encontrando un poco más la vuelta al partido, y así apareció, con el cangrejo Cabrera yendo lo más rápido posible, un control de cabeza extraordinario, para llevarse el balón, para posteriormente pasarla hacia atrás, y Maxi, en la zona caliente, en la del chocolate, en la del nueve apareció el once, para definir de primera, para poner la diferencia, a los diez lo gana el Major 1-0. Le va a pegar Corvo, que va a tomar carrera, sacó el centro largo, controlarga, el golpe de cabeza, de bueno la media Galeto, solo está a gol, gol de River, gol de River Galeto, dos cabezazos en el área, termina adentro, el centro de Corvo, ganó primero el hondo de River, y Galeto en zona de nueve, para meter el frentazo arriba, contra el palo surdo, quedó parado en el fondo, lo empata River en el prado, Galeto con golpe de cabeza, sobre el palo izquierdo, lo empata River, está en un uno. Fútbol de la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. El gladiador de River, Tiago Galeto, después de un cabezazo de un compañero, solo, sin marca casi, vete el empate, no había hecho muchos méritos River Plate, pero así es el fútbol, así es el fútbol, si queda uno y la guardás, tenés ventaja. Era un partido que no era vistoso y que lo decíamos, se peleaba muchísimo, River todavía no sabía lo que era pisar el área, no sabía lo que era estar cercano al arco, custodiado por Washington Aguirre, una falta que no cobraba Burgos, que se la cobra Berizo, dio después la posibilidad del centro de Corvo, y apareció dos cabezazos en el área. Apareció primero Barone, se la bajó a Galeto, que estaba en un lugar no natural, para el número 5 de River, que definió muy bien, ahí cercano al arquero carbonero, tres minutos solamente de alegría para Peñarol, para que lo empate Galeto. Iba Peñarol en el gran domingo a buscar el centro contra el área, el cabezazo, gol Guzmán, gol de Peñarol Guzmán, de arriba Guzmán, Guzmán Rodríguez, un centro extraordinario de Leo Fernández, a la coordenada exacta, con esa receta de siempre de Peñarol, entró Guzmán Rodríguez, se cargó todito al fondo, metió el cabezazo abajo sobre el cambio derecho, a los 15 con 40, por el segundo gol de Peñarol Guzmán, en un cabezazo abajo contra el vertical derecho, el frío, se combate con el gol para los carboneros, se besa el escudo Guzmán Rodríguez, lo gana Peñarol, Peñarol 2, River 1. Fundo a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y era cuestión de tiempo nada más, como yo les venía diciendo, con uno menos River y defendiendo tal mal, evidentemente no podía demorar el segundo gol de Peñarol, que hace rato que tiene mérito suficiente para ir ganando. Si bien el centro, es verdad que termina siendo muy bueno por parte de Leo Fernández, qué solo, qué solo que aparece Guzmán, el bar está chequeando a ver si le pegan la mano, o si le pegan el cuerpo, en la jugada estamos viendo ahora la reiteración, no veo bien realmente, hay un hombre de River, por delante, el centro de Leo Fernández hacia el centro del área menor, pierde, no, le pegan la pierna, define con la pierna a Guzmán, para mí el gol vale, para mí lo vuelve a ganar el equipo carbonero, por arriba Guzmán, con la rodilla, claro, poco importa con qué, sino lo que termina valiendo, otra vez arriba Peñarol. Para que va Daria, grito gol de Peñarol Daria, de Peñarol Daria, pensó Lucas Hernández, y jugó con Sosa, Sosa prolongó a la derecha y Daria, en un enganche detuvo hasta el tiempo, pasó de largo Correa, y la tocó sobre el cambio derecho, para bajar la persiana de la fría tarde de domingo, para que gane Peñarol, que va a ganar en el Prado, Eduardo Daria para el carbonero, Peñarol 3, River 1. Fútbol a son y sombra, llegando a todo el país y el mundo. La verdad que es un golazo por la maniobra individual que finaliza Daria para hacer el gol, pero no existe River Play en el campo de juego, absolutamente ausente, sin ganas ni voluntad, mirá a los jugadores todos con los brazos en la cintura, eso te habla que el equipo está muerto, salvo una excepción, que no tiene la mano en la cintura, está destruido River Play. Una excelente salida de Peñarol por el costado izquierdo, ha ingresado muy bien Lucas Hernández, picante, el 27 por aquel costado, que fue el que fue, hasta casi el fondo, hasta allí, hasta el área mayor, una asistencia de taco extraordinaria, para Sosa, que apareció el campeón del mundo, solo y liberado, por la media luna, la amplitud a la derecha y Daria, con un tiempo preciso, cuando pensó definir de primera, paró el balón, y fueron todos, corriendo hacia el otro lado, le dejaron el espacio libre, para un toque sutil, y de zurda a Daria, le pone el cierre al partido, el candado a la persiana, lo gana Peñarol 3 a 1.